Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a la mazmorra de Pacheco, aquí estamos con Albert, bienvenido Albert. Albert es la mente maestra de la cadena Júpiter Juegos, que son unas tiendas que hay en toda España, ¿verdad? Sí, más o menos, estratégicamente estamos en todos lados. Estamos en todos lados, como nosotros, que estamos ahora mismo en tu casa. Y bueno, esto es para contaros que gracias a ellos que nos han invitado, vamos a poder estar en las Gamergy de este año de Madrid, ¿vale? Que son el 21 y 23 de junio, dentro de nada, en una semanita apenas, en el IFEMA. Así que ahí estaremos. Habrá mucha gente que no conozca a las Gamergy, que no haya estado, o que no sepa lo que es, o que venga incluso de otras comunidades. ¿Qué se pueden encontrar aquí? Pues vamos a ver, la Gamergy realmente son las finales de la LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional, donde te puedes encontrar una parte de competición de videojuego, pues van todos los de LOL, Fortnite y demás. Y luego, pues para los asistentes más casual, ahí tienes simuladores, arcaes de antes de las de 5 duros. ¡Qué guay! Tienes realidad virtual, al final están todos los grandes allí, hay equipos también, pues yo que sé, si sigues al equipo X de LOL, pues están allí todos. Se podría decir que es un evento, quizás el evento más grande que se hace así parecido en toda España. Exacto, realmente es el más grande. Lo sé porque me lo ha dicho el ándel, porque... Sí, sí, además se hacen IFEMA, son tres días, es más, las Gamergy ahora han ido a otros países realmente, antes eran dos ediciones, ahora es una. Es más, la de este año es la décima edición, que va a ser importante. Sí. Y el viernes... Pero que regalen caramelos o algo, la pola entrada. Bueno, ya verás ya. El viernes ha montado otra vez el Rubius una super partida Fortnite de 100 youtubers, una cosa bestial. Pues tengo que mirar mi correo a ver si me ha invitado. Y luego dentro de toda esta historia nosotros llevamos ocho ediciones con esta, donde montamos un espacio de juego de mesa físico. Muy bien. El cual ha ido creciendo y este año es, con ese décimo aniversario, va a ser la vez que montamos algo más grande, ¿no? Que es donde estaréis vosotros. Pues agradece. Estamos nosotros, pero también habrá más compañeros de juego de mesa, ¿verdad? Sí, sí, claro. Estará por un lado las editoriales. También, bien. Estará de B, las modelas, las level, Mercurio, bueno, patrocinadores como Ultimate War y demás. En la zona de juego de mesa, esas zonas para probar juegos, hay demostradores, puedes... Hay un circuito de juego de mesa donde también te dan algún galillo. Hay sorteos todos los días, sorteos, hablamos de sorteos de juegazos tipo Grunhavn vamos a sortear, esto no lo sabe nadie. Un Grunhavn vamos a sortear... A ver si me toca. Sí, el sábado y el domingo. Qué bien. O sea, son dos paquetes muy importantes de muchos juegos. Entonces, por jugar en la zona, jugar con vosotros y demás, pues pueden participar. Y luego hay una zona de competición. Esa zona de competición es nueva este año, donde se hará el nacional de Final Fantasy. Qué guay. Que llevamos ya desde el tercer año. Se hará el primer torneo grande de España de Keyforge, el domingo. El primero, para que te hagas una idea, se lleva 48 mazos de Keyforge, que se dice pronto. Y luego hay premio hasta el 16. Y luego también habrá Yugi. Yugi O, por Debir. Entonces, en esta zona va a estar. Todos los días podrás jugar y competir. Qué guay. Suena muy bien. Además, tenéis un poco para todos los públicos, porque va desde Mercurio, que tiene juegos más infantiles, tiene para público más familiar, pasando por Debir, Asmodee, Last Level. O sea, que habrá mesas para jugar a todo y hacer un poco de todo. Exacto. Tendremos por un lado la zona de demostración. Hay como, creo que son para 150 personas, 160 personas sentadas. Muy bien. Aparte de vuestra zona, que es una zona especial. Para nuestra zona especial. Sí, sí, sí. Bueno, también, como hemos comentado antes, la gente podrá jugar contra vosotros, echar una partida. Podréis ganarnos. Sobre todo, viernes y sábado. Porque el domingo no vamos a poder ir. Porque al final son muchos días y tenemos que grabar más vídeos. Estamos aquí encadenados a la pata de la cama. Pero sí, estará muy bien. Le digo, sorteos, vosotros, juegos nuevos, sorpresas, ahora... ¿A qué hora empieza esto, el viernes? El viernes empieza a las 5, se abre a las 5, hasta las 8 y media, 9. Y luego el sábado y el domingo es de 10 a 8 y media, más o menos. Vale, genial, genial. Allí dentro hay, esto es un infema, como hemos comentado, hay food trucks, hay comida, hay... Vamos, es para entrar y no salir. Ahí directamente, como en las películas de miedo. Sí. Bueno, y en cuanto a Júpiter Juegos, llevamos un montón de tiempo viéndoos más. Tenéis el canal de Júpiter, que además estuvimos grabando con ellos, con Javi, que se portó maravillosamente, como Citrion. Y lleváis un año, además, metiéndole mucha caña eso al canal, bueno, un año y pico, ¿no? Lleváis ya con el canal más. El canal, no, el canal ahora hará un año en año. Nada, en breve. Y bueno, y como tienda, pues creciendo cada vez más y más y más. ¿Tenéis aquí en Madrid cuántas? En Madrid tenemos la central, la base. Sí, aparte de esa tienda, es el centro de operaciones de todas las demás. Que es donde estoy yo, y está Logística. Saludos a Logística. Sí, sin ellos no haríamos nada, o sea, vamos. Y luego tenemos en Alcobendas, luego, o sea, somos siete tiendas, pero están como muy bien repartidas, ¿no? En Sevilla, que ahora ha pasado a ser, además ha pasado a ser ahora unas pocas tiendas Premium de Magic, toda una historia que hay ahí. Y luego está Badajoz, Orense, Ciudad Real, y luego tenemos la última, que además es una tienda espectacular, que es la de Barcelona. Sí, he oído hablar muy bien de ella. Sí, claro, es una tienda ahí en el Triángulo Friki, que es espectacular, es una tienda donde además el sitio es fabuloso y la tienda en sí tiene un espacio que creo que en toda Barcelona no hay algo igual. Y el equipo que hay allí es, vamos, tremendo. Bueno, pues nosotros iremos el viernes, imagino que estaremos sobre las cinco o cinco y media o así también, estaremos pronto, lo antes que podamos. Y en principio viene Bella Cámara el viernes, o sea, que los que vayáis por ahí la podréis ver, que ya sé que a mucha gente es un reclamo para ellos. Y el sábado, pues igual, estaré con Bella Cámara también, y bueno, me traeré algún colaborador para echar una manilla para jugar con vosotros. Entonces, tendremos una mesa, estaremos jugando, a lo mejor damos alguna charla también, que yo creo que está guay, y aprovecharemos y grabaremos un vídeo de 360, que los últimos que hemos puesto os han gustado un montón, para que podáis ver un poquito parte del evento en 360. Porque recorrer todo el evento en 360 tiene que tardar... Es complicado, sí, sí. Hacemos lo que podamos. Pero ya tengo una edad y no estoy para darme paseos tan largos. Vale, qué genial. Décimo año, décima edición, momentos ahí súper guay. Imagino que además esto, aunque tú organizas todo lo grueso de juegos de mesa, estás muy metido en todo el tema de la organización, habrá muchas sorpresas preparadas. No sé si sabes alguna cosa que nos puedas contar. Sí, a ver, acaba de salir, como comentaba antes, que el viernes, el año pasado el Rubius montó la partida esta de Fortnite, que fue el evento donde ha jugado aún más youtubers a la vez, en una partida de Fortnite, y este año la sorpresa es que se vuelve a repetir el viernes. ¿A qué hora, más o menos? Eso empieza a las 5. Y es una locura, porque, vamos, los viernes... Y está a las 6. Los viernes solía ser un día bastante tranquilo, normal, pero ahora se ha vuelto, claro, es que ahí va normal todos los grandes, ¿no? Y, bueno, sorpresas allí, claro, es que hay muchas zonas, ten en cuenta que ahí va todos los grandes, ¿no? Está MediaMarkt, el Gorte Inglés, HP, Asus, y todos montan, pues, sus cosas. O sea, te puedes ir allí, jugar un juego de mesa, comprarte una tele y un traje. Pues sí, casi que sí. Puedes jugar, hacerte un circuito de Fórmula 1, en un simulador con tres monitores y un sillón espectacular, como tú dices, luego echarte una partida fantástica con vosotros al de Main. Sí. Jugarte un torneíto de Keyforge y luego ver las finales, hacerte una foto con Ibai, el caster tan famoso de la LVP. Y, bueno, el año pasado, por ejemplo, estaba allí el de la montaña de Juego de Tronos. Toma ya. Sí, imagínate que también tendrán algunos invitados de fuera. Claro, es que yo todo no lo controlo porque solo con nuestra zona ya... Ya tienes trabajo para un año, ¿no? Ya tengo lío. Y además este año que hemos montado tantas actividades, la verdad, pero siempre hay un montón de sorpresas. Bueno, hay concursos de cosplayers... Qué guay, qué guay. Siempre hay ruido. Imagínate que tendrán también más de un escenario, por lo menos, si no tienen más. Tienen dos o tres escenarios. Es que yo no estaba. El principal, que antes era espectacular, este año no sé cómo es, que era un hexágono de Asus impresionante. Y luego había dos más, que era para Call of Duty, para... Que también eran, vamos, ya esos escenarios eran impresionantes. Este año, la verdad es que no lo sé, ya que he visto el plano, que no me acuerdo bien cómo están de escenarios, pero siempre hay dos o tres escenarios. Claro, son dos pabellones en IFEMA. Se dice pronto. Sí, sí. La gente además estará preguntando, yo no sé si tú lo sabes, porque yo no tengo ni idea, ¿cuánto vale la entrada? A ver, evidentemente en las entradas, incluso para venir a nuestra zona, es solo con el acceso a las entradas, que está en Gamergy, en Gamergy.es lo tenéis. Creo que están 18, 19, el día normal, porque el viernes como es mediodía, no sé exactamente cuánto vale. Pero hay un abono que está muy bien, que vale 38 euros o algo así, ¿vale? Que eso te da el acceso para los tres días. Y luego están las entradas VIP, que ya no, que vamos, que eso es casi imposible, que es la que tú tienes aquí, especial. Me la han conseguido también ellos, así que yo daros la gracia por confiar en nosotros y por... Esto es una Golden Car y lo que te permite, pues eso, es acceder y aparte de hacer las zonas VIP. Bueno, a lo mejor vais allí y no me veis, si no me veis, buscadme la zona VIP. También habrá que disfrutarlo. Sí, está muy, está chulo. Hay una zona... Está muy bien, está muy bien. Yo no tengo, ¿eh? Jolín, pero no tengo. Yo te la presto, que esto no pone nombre de idea. Pero sí, sí, está... Vamos, la verdad es que, a diferencia de otros eventos, y nosotros hemos estado muchos, ahí da igual que te guste o no los videojuegos. Es en la experiencia. Claro, claro. Es usar un simulador o jugar a juego de mesa. No, en la realidad virtual. Yo nunca he probado realidad virtual y tiene que ser la leche. A mí me gustaría un montón poder probarlo. Pues este año te vas a hartar. Te vas a hartar porque... Yo nunca salgo de la zona de juego de mesa porque no me da la vida, pero sí que me escapo un momentito a jugar al Street Fighter. Que hay campeonato de Street Fighter, por cierto. Vaya. Suele haber campeonato de Street Fighter, y de juegos de... Sí, sí, sí. O sea que... Bueno, me voy a caer. Yo iba a hacer un chiste, pero no lo voy a contar porque estamos en horario escolar. Pero sí, sí. La verdad es que es una experiencia que mola. Conozco mucha gente que no... Ni le gusta una cosa ni la otra, y sin embargo, hasta esta edición... No se pierde en la que me sí porque... No es un día más, como irte al cine. Bueno, ya os contaba. Nosotros no hemos estado nunca. Os contaremos cuando volvamos. Haremos el vídeo allí y si podéis pasaros... Perdón. Si podéis pasaros allí, estaremos jugando con vosotros. Y en el vídeo 360 ya me veréis la cara de felicidad y de asombro. Que es lo que promete, desde luego. Sí, sí. Tienes que pasaros que alguna montaremos con vosotros. Genial. Con vosotros. Haremos todo lo que podamos, sí. Pero nada, pues muchas gracias por venir. Por desplazarte. Un placer por invitarme, la verdad. Y nada, cuando quieras aquí tienes tu casa. Y pasados por las tiendas Júpiter, que además el dado rúñico, que son amigos nuestros, ya los conocéis que han estado aquí jugando más de una vez, también tienen sede en Júpiter. Sí, también están allí jugando los lunes. Sí, además montan, todos los meses montan las jornadas en Madrid Central. Se aburran un montón. Sí, la verdad es que son muy majos y estamos encantados con ellos. Nada, chau. Bueno, nada, chicos, chicas, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en las Gamers G con un poquito de suerte. Adiós. Adiós. Y Gracias por ver el video.